La convocatoria estuvo encabezada por David Inciano, quienes expresaron las razones. Ratifica el llamado a huelga para el 24 de abril, a raíz de que el gobierno de Luis Abinader y el PRM no han atendido las problemáticas sociales y económicas del municipio y de la región. El segundo paro que se le convoca, prácticamente con las mismas reivindicaciones. En ese sentido, dijeron que en Nahuatl hay varias obras sin terminar, haciendo mención a algunas de ellas. Todos sabemos la caretía por la que está atravesando el país, el alza de los alimentos, cómo está paralizada la construcción aquí del malecón de Nahuatl. Cómo están las cañadas de Nahuatl, el alto costo de la vida, la tarifa eléctrica, cómo funciona, por ejemplo, aquí el tránsito. Ante este llamado a huelga, las autoridades se reunieron, en donde la gobernadora dijo que no tiene sentido en Nahuatl. Está rechazando ya que lo que ellos están pidiendo, aquí se está trabajando. Quiere decir, todas las demandas que ellos están exigiendo, aquí se les está dando cumplimiento. En el encuentro también estuvieron los representantes del sector de transporte y de comercio, quienes no apoyan el llamado a huelga. En la reunión ayer, donde el buro, el comité central, aprobó que no iban a apoyar el llamado a huelga. Queremos nuevamente que no estamos de acuerdo con este movimiento huelgario, en el sentido de que el sector comercial no ha sido convocado. Desde Nahuatl, para Telenoticias, Javier Ferreira.